...argentino. Cámara de Seguridad del municipio de San Miguel. Vamos a ver las imágenes de un vivo que la cosa le salió mal, ¿no? Fíjate. Allí vamos para el semáforo, él intenta robar. La cámara lo tiene, ¿no? En primerísimo primer plano. Este es el delincuente. Que quiso robar una moto. Y las cámaras hoy, la verdad, es que son los ojos de la policía en el centro de monitoreo. Y es que no hay forma de escapar, de verdad que no hay forma de escapar. Hay cámaras por todos lados, inclusive hasta los patrulleros. Segundo después del intento de robo, la policía llegó a donde estaba y lo detuvo. Está todo tan bien diagramado, aquellos municipios que utilizan las cámaras, que la verdad que cubren casi todas las cuadras, por no decir todas. Entonces, el que trata de escapar pensando que se mete en algún asentamiento, alguna casa que está desocupada o demás, la verdad que queda expuesto igual. Y aquí vemos el caso de lo que ocurrió en San Miguel.